Echenme a mí la culpa, muchachos Que nadie, que me, que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Aunque nadie te amara, igual que yo Llena estoy de razones, pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile que te pregunte que no te quise Dile que te engañabas que fui la peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasé Y que allá en el otro mundo Nueve dos años Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que a ti atespera A mí me voy a enviar Y que a ti me llenar Y mi hermano Y que a ti meoquen Por esos millones Y que a ti me er tsun